Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal, mi nombre es Alan Y hoy les traigo un nuevo video de cocina claramente Ah, hoy es viernes y me pinto hacer la cena del día de hoy Y quiero hacer unos pancitos onda chips como en esta foto de acá Que la verdad que no me acuerdo que los hacía mi tía y eran épicos Ah, todo era épico, una propuesta, eran buenísimos Y entonces yo dije, no, lo tengo que probar y espero que me salgan Porque tenían como su técnica Así que nada, veremos que me salga porque es lo que vamos a comer hoy Así que espero que me salga bien, si no, un tiro Así que nada, vamos directo a la cocina para ver que sale de esos panes Vamos a necesitar sal, azúcar, aceite, harina, levadura y leche que la tengo tibia Primero vamos a preparar el fermento que es la levadura Un toquecito de leche Ahí, mandale El azúcar Y le vamos a agregar de la harina que tenemos separada Unas cucharaditas Póngale unas tres Cucharaditas Y ahí lo vamos a integrar todo Y bueno, así lo vamos a dejar reposar unos 15 a 20 minutos para que active la levadura Bueno, una vez que el fermento ya hizo lo suyo Quedó una especie así Vamos a hacer un huequito acá en la masa Va, opcional Y lo vamos a tirar ahí Ahí está Y vamos a integrarlo No me pregunten por qué estoy usando una mini cuchara Pero bueno, es lo que hay, viste Vamos a integrar eso Una vez que eso ya está medio seco Vamos a agregarle la sal Y luego vamos a batir un huevo con un poco de leche Y le vamos a agregar más o menos la mitad Ahí póngale Esta mitad va a quedar para pintarlos antes de meterlos al horno Vamos a integrar esto Ya pueden meter mano igual Yo porque no me gusta Pero igual en un momento ya lo voy a tener que hacer A ir tirándole leche De a poco Hasta formar Un bollo Eso dice la receta Vamos a ver qué es un bollo, ¿no? Bueno, esto va Así Me queda todavía Esa harina media suelta Que la verdad que creo que le voy a agregar Un poquitito más Para ver si logro Integrar esa harina a la masa Sí, ahí ya está Bueno, una vez que está así Le vamos a agregar El aceite Sí, se lo agrega después Rarísimo Y esto lo vamos a incorporar Dice hasta que quede Lisita Una vez que queda lisa La vamos a dejar Levar Hasta que duplica el volumen Dice ella La pregunta que yo me hago es ¿Qué será liso, no? ¿Por qué? La verdad que no tengo ni idea ¿Qué es liso? Yo estoy acá Presionando Amasando No sé qué Pero ¿Qué es liso? ¿Es liso? Arre No sé Pero gente Ahí quedó Ya es otra cosa Le di Le di como unos 10 minutitos Así que Tómense su tiempo Y la vamos a dejar acá Que duplica su volumen Yo la voy a tapar Y la vamos a dejar Descansar Que haga lo suyo Y bueno Más o menos después de una hora y pico La masa está algo así Y lo que va a hacer ella en la receta Es separar los bollitos En más o menos 55 gramos cada uno Una vez que los tengamos todos armados Vamos a aceitar una fuente Y vamos a hacer esto con cada uno Lo vamos a agarrar Vamos a llevarlo todas las puntas Para abajo Lo vamos a poner sobre la mensada Y le vamos a hacer tipo una casita Así Y lo vamos a girar, girar, girar Para que quede súper liso Algo así les tiene que quedar Así vamos a hacer con todos Y los vamos a dejar levar Más o menos una hora más Se van a tener que pegar entre ellos Van a quedar algo así Los vamos a pintar con huevo Y los vamos a mandar al horno 15 minutos Una vez que salen del horno caliente Los van a pintar con manteca Para que quede así de brilloso A ver No huele Voy a intentar Voy a intentar Si salen todos a la par Ah, es difícil con esto así ¿Ya se puede? No Está rompiendo todo Ahí lo tenés No, ya fue Lo vas a romper todo ¿Eh? Lo vamos a hacer uno por uno No, pero Pero no se puede No No, pero esto no se rompieron Pero si que Todo, una no se puede No Bueno, pero de arroz sí Al pedo A ver voy a arrancar este Este acuerda mejor Esta acuerda mejor ¿La tapa sobró? ¿Eh? ¿La tapa sobró? Sí, porque usé una sola No voy a hacer La última hacemos La última mañana también Che, te digo que estos panes Parecen buenos, loco Los hice yo, mirá Esa esponjosidad Sí ¿De un lado o de los dos? Y el jamón Lo mismo que el cofa, ¿no? Pero es que no sé cómo Y lo agarro así Y así con todos Ahí quedaron Buenísimos Hola Hola ¿En serio? ¿Vas a filmar? Sí Se me quiere adelantar No estoy filmando Está muy rica Ya bien lo probaron Lo importante Está buenísimo Y bueno, gente La verdad que estaba buenísimo Me salieron bien Responjosos Sorprendidísimo No me salió exactamente igual A la receta O sea, no era el mismo pan Como decías Pero bueno, estaba rico Así que eso es lo importante Así que nada Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse a mi canal Darle like Y nos vemos en el próximo video Chao